A esta transmisión de la Marcha del Agua, que en este momento se desarrolla por las principales calles de Bucaramanga, Vanguardia Liberal y su equipo de Vanguardia TV ha enviado periodistas a la zona donde se desarrolla la marcha para llevar las incidencias de esta manifestación que busca, según sus organizadores, llamar la atención sobre la importancia y la necesidad de preservar el recurso hídrico. Nos acompañan en la tarde de hoy dos de los líderes de la provincia de Soto Norte, que al igual que los ambientalistas que están marchando en este momento por las calles de la ciudad, están a la espera de la delimitación de lo que será la región del Pánamo de Santurban. Nos acompañan en la tarde de hoy el señor Freddy Gamboa, presidente del Sindicato de Trabajadores Mineros de Santander. Freddy, buenas tardes y gracias por aceptar la invitación del espacio para poder interactuar con la comunidad y exponer un poquito la realidad de la zona. Muy bien. Les informamos a nuestros usuarios que la marcha comenzó ya hace algunos minutos, en este momento hace tránsito por la Carrera 27 en inmediaciones al Parque Turbay y según sus organizadores continuará a lo largo de la Carrera 27 hasta encontrarse con la calle 36. De ahí estas personas van a descender por la calle 36 hasta llegar a la Plaza Cívica Luis Carlos Galán Sarmiento. En contados instantes nos vamos a conectar con los periodistas de vanguardia liberal que están en la zona de marcha. Mientras tanto, si quiere, analicemos un poco el contexto desparece de lo que es esta manifestación que ya se ha vuelto reiterativa y repetitiva en la ciudad. Pero me llama la atención, de hecho tenemos una publicación que hicimos el día de ayer en vanguardia.com en el sentido de que ustedes como líderes advertían y así lo publicamos nosotros, Mineros de Santander entrarían en par definido con bloqueo de vías. Entonces, ¿quién me explica más o menos si usted ya tomando esa decisión están esperando el pronunciamiento oficial del ministerio y si la intención, como bien lo dice la nota, es llevar a las vías de hecho? Bueno, con referente a ese tema, yo creo que las comunidades de la provincia de Sotonorte y de Santurban han colocado una posición muy clara con referente a la limitación del páramo. La solicitud es de que el parque regional realmente ya hace el tanque de la administración del páramo de los cuatro mil presentar nuestros dos sistemas y también estar guardando a eternidad el recurso lírico, no solamente para la región de Sotonorte, sino también para el área metropolitana de Bucaramanga. Esperamos de que el Ministerio del Medio Ambiente convoque a una nueva reunión con las partes institucionales de la provincia, con los alcaldes municipales para poder discutir el tema, hacer un proceso de concertación y alcance de la delimitación del páramo de Santurban. Muy bien. Doctor Carlos, la idea de, me dicen que ya tenemos a nuestros periodistas en la zona, entonces vamos a darles cambio a ellos en las calles de Bucaramanga para que continúen. Sigan ustedes entonces en las calles de Bucaramanga. Carrera 27, estamos acompañando la marcha por la defensa del agua y la defensa del páramo de Santurban. Esta marcha tiene varios objetivos, cinco objetivos principales. El primero de ellos es exigir al gobierno nacional suspender de manera inmediata la megaminería, solicitar la declaración demoratoria de la actividad minera, que sea eliminada de manera rotunda la minería subterránea en alta montaña de Santander, reclamar además las soluciones gubernamentales para la provincia de Soto Norte y exigir la protección de las fuentes hídricas y cuencas hidrográficas del páramo de Santurban. Esos son los principales objetivos de las personas que hoy se reúnen en la carrera 27 de Bucaramanga y que marchan por la defensa del agua y del páramo de Santurban. Saludo cordial para usted, Yasmín, y para todos nuestros usuarios que están conectados en este momento en www.vanguardia.com. Como usted decía, estamos cubriendo en vivo y en directo esta marcha que se realiza en defensa del agua. En este momento la manifestación pasa por el parque Turbay, aquí sobre la carrera 27. El recorrido de la manifestación siguen por toda la carrera 27, bajan por la calle 36 y se dirigen hacia la plaza cívica Luis Carlos Galán Sarmiento. Algunos datos, 293 especies de fauna, 457 variedades de plantas y un complejo hídrico de más de 26 lagunas convierten al páramo de Santurban en una fábrica natural de agua. Regresamos al estudio en este momento Juan Carlos y ahorita venimos con más invitados aquí desde esta manifestación que se realiza desde la carrera 36 en defensa del agua. Muy bien, continuamos entonces aquí en el estudio, ya os veremos en unos instantes con nuestros compañeros que están en la carrera 27 y estamos hablando entonces con el presidente del Consejo de California, el doctor Carlos Augusto La Torre en el sentido de poderle, ¿por qué nos contamos a nuestros usuarios? ¿Cuál es la propuesta que hacen ustedes específicamente lo que tiene que ver con el parque, la limitación del páramo de Santurban? ¿Qué es lo que esperan del gobierno nacional respecto a esa limitación? Pues la posición de nosotros desde un principio ha sido y que la comunidad lo manifestó y estaremos de acuerdo que la misma línea de parque sea de la línea de parque. Casa específico de California, donde hicimos una encuesta y le preguntamos al mismo californiano, ¿para usted dónde está el paramo? Y siempre lo marcaron si estuvo por dentro de la línea de parque que ya está establecida. Ese es el caso particular de California. Pero vemos que todos los seis municipios que comprende la policía de Santurban está en las mismas condiciones y casi todo el paramo ya está dentro de una línea de parque que está establecida. La posición de nosotros es que la línea de parque sea la misma de paramo que estaremos de acuerdo. No estamos de acuerdo en seguirse viendo del territorio, que nos digan no vamos a quitarle otro poquito más porque supuestamente para ellos eso es paramo y si vamos a la realidad y nos concentramos en ese territorio hay cosas que no son paramo. Entonces esa es la pregunta al ministerio, al gobierno nacional. ¿Ustedes verificaron, están seguros de qué es lo que está declarando paramo? Pero lo más probable, y así digamos, aunque no hay una versión oficial, lo que se ha remorado o lo que se intuye más bien, tiene el sentido de que la línea de paramo va a estar, va a ser superior a la línea del parque natural. Eso en carta blanca ¿cómo les afecta a las comunidades? Es decir, digamos, han calculado, es difícil establecer áreas, digamos, a huele de pájaro, pero podemos decir de cuánta gente se podría afectar si esa delimitación sobrepasa la línea del parque natural que está actualmente. Lo que es, claro, lo que usted dice, el porcentaje no lo tengo, es cierto, pero sabemos que es bastante grande. Y estaría afectando a todas las actividades económicas de todos los seis municipios. En el caso de California, la minería, en caso de toda la subvertida, agricultura, matanza, charca, agricultura. Y, o sea, ¿de qué va a venir la gente que tiene sus cienquitas allá y se acaban, cultivaban haciendo su actividad económica? Ahora no pueden hacer nada. En California la minería, dependemos hace 400 años de la minería y queremos seguir siendo dinero. Hay un desarrollo, se puede generar desarrollo para nuestra comunidad desde la minería o otras actividades, pero en California y en el municipio de Betas necesitamos la minería en estos momentos. ¿Cuál? Por decir, en esa zona, ¿cuál es la principal fuente de cultivo? Digamos, en Suratá, en Tona. Tona tiene la cebolla, que es el cultivo principal de ellos. En California, sí, la agricultura no se ha venido dando, a veces las huertas en las casas, pero todo ha sido minería, todo el tiempo, toda nuestra... ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va a ser este California? Correcto, pero, digamos, para que un usuario que no esté tan empapado el tema pueda comprender. El asunto es que si yo tengo una finca y estoy cultivando cebolla, y en mi finca, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Medio Ambiente, determina que mi finca está dentro de la zona de Páramo, ¿sí? Yo no podría, a futuro, volver a cultivar cebolla. ¿Eso es correcto? Eso es correcto, porque la misma ley lo establece. Usted en un Páramo solo puede preservar y conservar el Páramo, no puede hacer ninguna actividad económica. Entonces, el mismo Ministerio no tiene claro qué va a hacer con esas personas que están dentro del Páramo. ¿Cuántas personas ustedes, vamos a hacer el cambio, porque nos dicen que tenemos normalmente contacto con las redes de Ucranagá, pero, ¿cuántas personas ustedes calculan que podrían afectarse por eso, por esa circunstancia? Que de un momento para otro, desde Bogotá, desde un papel les digan, no, esto ya no es territorio, por decirlo algo, normal o rural como está, sino que se convierte en zona de Páramo que tiene, obviamente, una protección. Estamos hablando de cuánta gente podría estar en riesgo en la zona de Soto Norte. Nosotros actualmente somos 30 mil personas de Soto Norte, pongámosle que seríamos casi la mitad, 15 mil personas, un porcentaje bastante alto. ¿Cuyo sustento o estabilidad económica, de alguna forma, podría afectarse por esa limitación? Sí, claro, totalmente. Eso es garantizado porque son provincias, son territorios que todo su trabajo está en la tierra. En caso específico, Tona, Charta, Matanza y Suratá, y en este momento le van a quitar su actividad. California, Betas, Mineros, y nos quitan nuestra actividad. Entonces, Betas, California, 100% minero. Dependemos 100% de la minería. Muy bien. Don Freddy, ahora que vengamos del cambio, le voy a preguntar cuál es su opinión la de ustedes frente a la semana que estamos viendo y a la marcha del agua, ustedes como viendo la contraparte. Seguimos entonces con nuestros compañeros en las calles de Bucaramanga para que nos cuenten cómo avanza la marcha del agua en estos momentos. Juan Carlos, continuamos transmitiendo acá desde la carrera 27 de Bucaramanga. En este momento nos acompaña Erwin Rodríguez Salada, él es cofundador del Movimiento Cívico Conciencia Ciudadana y también cofundador del Comité para la Defensa del Agua y para la Defensa del Páramo de Santurbán. Buenas tardes, Erwin. Muy buenas tardes, Yalmina. Erwin, en este momento las personas que se congregaron acá están principalmente, ¿qué exigiendo? Bueno, esto es otra prueba más de lo que estamos diciendo los santandereanos. Como se pueden dar cuenta, esta es la cuarta gran marcha que hacemos en defensa del agua y del páramo de Santurbán. Y el mensaje es claro para el gobierno nacional, el oro de Santurbán o los proyectos megamineros en Santurbán jamás tendrán la licencia social del pueblo santandereano ni del pueblo colombiano. Lo estamos haciendo nuevamente, estamos exigiendo al gobierno nacional, no entendemos los santandereanos por qué todavía hay empresas mineras en zona de Páramo. Y no solamente en zona de Páramo o de Santurbán, sino también en los ecosistemas estratégicos complementarios al Páramo, al ecosistema de Páramo, que son imprescindibles para el buen funcionamiento del ciclo hidrológico. Erwin, en este momento también hay comunidad de Sotonorte acompañándonos en estudio. ¿Qué les dice usted a ellos, teniendo en cuenta también que ellos en este momento están pasando por una situación, una problemática... ¿Cuál es? Nosotros siempre hemos dicho en las últimas marchas, hemos hablado de que es importante la inversión en los municipios que conforman la provincia de Sotonorte, que el Estado colombiano dirija más la mirada hacia estas municipalidades. Estos también están dentro de los objetivos de la marcha. Pero hay que tener en cuenta que en zona de Páramo, como lo decía anteriormente, ni en Páramo, ni en aquellos ecosistemas estratégicos complementarios al Páramo, que son indispensables para el funcionamiento del ciclo hidrológico, no debe haber actividad en minería. ¿Recuerda, José Luis, los objetivos de esta marcha puntualmente? Bueno, básicamente es escribirle al Gobierno Nacional que, por favor, que cumpla con sus deberes constitucionales en materia de protección ambiental. Los santandereanos, como lo decíamos anteriormente, no entendemos por qué todavía existen empresas adelantando exploración cuando no deben estar allí. Entonces es importante para el Gobierno Nacional, por favor, cumpla con sus deberes constitucionales en materia de protección ambiental. Además, es ilógico que si no se les va a conceder la licencia para la explotación, ¿por qué permiten que sigan explorando? El hecho de que estén solo en falta de exploración no significa que no pueda haber ya afectación ambiental. También estamos solicitando, lo hemos dicho en varias oportunidades, que haya mayor inversión social en esta provincia de Soto Norte. Otro tema importante también es que estamos ad portas, según el Ministerio de Ambiente, de hacerse la delimitación del páramo. Los páramos ya están delimitados. El gobernador hace poco habló o solicitó al gobierno que se equiparara, que se equiparara la línea de páramo a la línea del Parque Natural Regional de Santiago Urbano, lo cual es un despropósito porque bien sabemos, bien sabemos que el páramo, la CDMB, tiene bajo su jurisdicción 63.200 hectáreas de páramo y 11.700 hectáreas de lo que fue declarado parque son insuficientes para garantizar a perpetuidad el agua de Ucaramanga. Cuando nos dicen que esas 11.700 hectáreas de lo que fue declarado Parque Natural Regional de Santiago Urbano es suficiente para garantizar a perpetuidad el agua de Ucaramanga, es un sofisma. Es una mentira que nos vayan a decir eso. Otro tema que es importante aclararle a la opinión pública es que no se requiere, no se necesita que los páramos estén dentro de los linderos de un parque natural, llámese regional o nacional, para que sean protegidos, puesto que ellos ya están protegidos por la legislación ambiental vigente. Muchísimas gracias, Erwin, por acompañarnos en la tarde de hoy. Continuamos entonces en estudio. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. Avanguardia Liberal siempre presente. Continuamos entonces en estudio con Juan Carlos Gutiérrez y la representante de la comunidad de Soto Norte que nos acompañan también en la tarde de hoy. Gracias, chicos. Gracias, Erwin. Nos dicen que hay cerca de 400 o 450 personas que en este momento están marchando por la carrera 27 y que poco a poco se acercan al centro de Bucaramanga. De hecho, es un llamado para los usuarios y las personas que hacen los recorridos o que tengan su tránsito por el centro de Bucaramanga para que calculen que muy seguramente se presentará algunos bloqueos y alguna congestión en esta zona de la ciudad. Le preguntaba entonces Freddy Gamboa, presidente del Sindicato de Trabajadores de Mineros de Santander, ¿cuál es su opinión de la marcha? Y ya le pregunto las declaraciones que dio uno de los voceros y organizadores de la marcha. Ustedes como habitantes de Soto Norte afectados por o en esta incertidumbre de saber si van a perder o van a ganar territorio, ¿qué opinan de este tipo de manifestaciones? Bueno, todo este tipo de manifestaciones son muy respetables. Nosotros queremos manifestar de que nosotros como comunidades de la provincia de Soto Norte siempre hemos preservado y garantizado la calidad y la cantidad de agua que consume el área metropolitana de Bucaramanga. Nosotros realmente somos los verdaderos ambientalistas dentro de este proceso. Nosotros creemos que hay un tinte político de beneficio particular dentro de este tipo de eventos que realmente no se enfocan a lo que es velar por la protección y conservación de un recurso natural. Por lo tanto, las comunidades de la región han adelantado una serie de actividades aquí en el área metropolitana de Bucaramanga, dialogando, conversando, entendiéndonos con nuestros hermanos del área metropolitana en cuestión de que conozcan nuestras actividades productivas, de que realmente nuestras actividades son muy respetuosas con el medio ambiente, de que nosotros mismos estamos velando por el cuidado de ese vital recurso como es el agua y que también nosotros tenemos familias que habitan aquí en el área metropolitana de Bucaramanga, que en ningún momento nosotros los vamos a poner en riesgo o algún tipo de impacto negativo a su salud o a su bienestar familiar o social. Nosotros queremos hacerle una cordial invitación a toda la comunidad del área metropolitana para que se acerquen a nuestros municipios de la provincia de Soto Norte. Son municipios que tienen una cultura amigable, que somos muy respetuosos con las personas que vienen y nos visitan. Les hacemos una cordial invitación para que nos conozcan antes de participar en estos eventos que realmente lo que hacen es generar una confrontación entre dos regiones hermanas, que en este caso es la región de Santo Urbán con el área metropolitana de Bucaramanga. ¿Qué tanta? Es decir, este tema es un poco complejo y técnico en el sentido de que, digamos, habrá que entender la dimensión de lo que es un parque regional y lo que es la limitación que va a ser el páramo. No es un tema fácilmente entendible por la comunidad. ¿Usted cree que todos de los 400, 450 que están marchando en este momento, le pregunto para que haga un cálculo, ¿cuántos de esos bumangueses o santanderianos entienden en esencia la complejidad de lo que se está discutiendo o de la decisión que se espera tomar del Ministerio del Medio Ambiente? Nosotros hicimos un ejercicio muy peculiar, muy directo hacia la comunidad del área metropolitana la pasada marcha, el 15 de marzo. 360 mil personas que interactuamos, que intercambiamos información y muchas de esas personas nos manifestaban de que en muchas ocasiones, por lo general, salían era porque recibían la invitación de un amigo o por algún tipo de puesto en algún sitio de trabajo o solamente salían porque no tenían absolutamente nada que hacer, inclusive hasta por una nota en la universidad o colegio. Eso refleja realmente que la comunidad no está preparada, no tiene una conciencia clara de definirse como persona dentro de una sociedad. Entonces, seguirlos invitando de que realmente no generemos más controversia con este proceso de delimitación de páramo. Nosotros mantenemos una postura cordial, respetuosa, amigable de que realmente el Parque Regional Santurbán ya garantiza lo que es la protección del ecosistema de páramo, bosque altandino y la preservación a perpetuidad del recurso hídrico para el área metropolitana de Bucaramanga. Y no olvidemos lo del embalse de Tona. ¿Para qué se está proyectando un embalse de Tona? Para garantizar el consumo de agua para el área metropolitana. Entonces, Tona no es un municipio minero, es agropecuario, va a actividad minera. Los únicos municipios mineros que existen y conformados como distrito minero como tal es el municipio de California y Betas. Y en casos particulares, el municipio de Suratá con la actividad minera. Muy bien. Carlos, usted comparte la apreciación en el sentido de que este tipo de manifestaciones pueden estar filtradas por grupos políticos que en lugar de estar buscando esa llamada conciencia ambiental estarían detrás de votos. Y si le hago la segunda pregunta un poco más directa, ¿qué grupos políticos, qué políticos, quiénes están buscando ese redil de votos en este tipo de manifestaciones? En total, en la primera pregunta pues vemos que está claramente marcado el protagonismo y queriendo hacer la participación política aprovechando estos medios y no podemos llegar a utilizar las comunidades para lograr un objetivo de un puesto político. ¿Pero qué grupos? ¿Podemos decir grupos? ¿O grupos políticos? De hecho, hay liberales, hay conservadores, está Adocción Centro, ahí están los verdes. ¿Quiénes están? Identificados del Polo Democrático y del Partido Verde. Y ellos, a su juicio, y vamos a hacer cambio a nuestros periodistas que están en la carrera 27, ¿ellos están buscando conciencia política o están buscando votos? La verdad, están buscando votos. La conciencia, es más, es crear más importante que nosotros como comunidad de la provincia de Soto Norte hemos cuidado el agua toda nuestra vida. Hace 10 o 15 años no teníamos ninguna necesidad que fuera a verificar la calidad del agua. Actualmente hay un estudio en la TNB donde ratifica que el agua que viene de la provincia de Soto Norte es específicamente negra, calipóna, 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 calipóna. Es apta, es buena, es en buen estado. Ya, listo. Vamos a mirar ese tema entonces, pero cerramos entonces esta parte. Vamos con nuestros compañeros, con Yasmín Rodríguez y Félix Cristancho, en las calles de Ucrananga, con esta conclusión en el sentido de que esa marcha estaría filtrada. Sigan ustedes muchachos en las calles de Ucrananga. Ya, si quieres busca a otro, cuando yo empiece a hablar con él. Así es, seguimos avanzando en este recorrido, en esta manifestación. Vamos llegando ya a la calle 36 para bajar rumbo a la Plaza Cívica Luis Carlos Galán Sarmiento. En este momento nos encontramos con Florentino Rodríguez, vocero del Movimiento Cívico Conciencia Ciudadana. Florentino, háblenos de este hecho, de esta manifestación que se está realizando hoy aquí en la capital sataneriana. No, pues muy satisfechos. Ustedes están viendo la multitudinaria acompañamiento. Cada día la ciudadanía bomanguesa toma conciencia de la importancia de proteger el agua y de proteger su recurso natural. Estamos insistiendo para llevar un importante mensaje al gobierno nacional para que rectifique sus políticas mineras por ser muy agresivas para nuestros recursos naturales. Y entendido que no somos enemigos de la pequeña minería, sino de aquella minería en sitios donde no se puede hacer porque hay que privilegiar y proteger el agua y la vida, los ecosistemas estratégicos de Páramo, como en este caso. Ya ganamos una primera batalla y ya derrotamos la minería a cielo abierto. Ahora nos corresponde continuar esta lucha, continuar esta causa para derrotar la minería subterránea. Esa minería agresiva que destruye la cantidad y la calidad del agua. Esa minería que destruye los acuíferos de reserva de donde se surten las fuentes de aguas de Páramo. No, Florentino, hablemos de eso. ¿Qué implicaciones tiene esa minería en ese sector que se está realizando? La minería, como te decía, la minería subterránea es igual o peor de lesiva de la minería a cielo abierto, puesto que se intervienen grandes socavones y se alteran los acuíferos. Se rompen los acuíferos y los acuíferos son las grandes reservas de donde proviene el agua de las micro cuencas y las cuencas que surten nuestros ríos y quebradas. Entonces, permitir galerías, permitir grandes excavaciones de millones de metros cúbicos significa destrozar los acuíferos y destrozar el agua de dos millones de habitantes del área metropolitana de Bucaramanga. Y algo más, si tenemos en cuenta Norte de Santander, Zulia y parte de Venezuela. ¿Qué es lo que se viene en todo ese proceso que se está realizando en el Paragón Central? Lo que se viene y lo que se espera es sensatez del gobierno actual. Si el gobierno es sensato, debe ordenar una moratoria de la minería, debe ordenar la suspensión inmediata de las actividades de exploración en la alta montaña santandereana y en la alta montaña colombiana. El gobierno colombiano no tiene los suficientes elementos. Incluso todo lo que es la parte tributaria, lo que se denomina la renta minera, es negativa para el gobierno nacional. Lo que hemos sugerido y lo que hemos pedido al gobierno nacional es, pare la locomotora minera, organicemos el Estado, organicemos el gobierno, privilegiemos los recursos estratégicos y hagamos minería solo donde se puede. Don Florentino, muchas gracias por estar aquí en vanguardia.com. Ok, para decirle. Aproximadamente unas 700 personas en este momento están manifestándose aquí por las principales calles de la capital santandereana. En este momento la marcha va bajando por la calle 36, ya se dirige hacia la plaza cívica Luis Carlos Galán Sarmiento. Yadmino Rodríguez tiene más información acerca de este tema del páramo de Santurbán. Recordemos también que todo el tema del páramo de Santurbán, la declaratoria de parque, que ocurrió en enero pasado, y también la próxima delimitación del páramo que en este momento se espera en toda la provincia de Soto del Norte, han sido temas que han rodeado la problemática en este momento. Aquí continuamos con los habitantes que están marchando, van bajando, desvían hacia la calle 36, van viajando hacia la plaza cívica Luis Carlos Galán. Hay unas preocupaciones de la gente, de las personas, de la comunidad de Soto del Norte, y es que esta delimitación sea la misma línea de parque regional, natural, páramo de Santurbán. Recordemos también que la ministra de Ambiente Luis Serena Sarmiento Villamizar ha anunciado que en este mes de noviembre, finalizando, tendremos esa noticia, esa decisión que ha tomado el ministerio sobre la delimitación de páramo. Dentro de esto también podemos mencionar que, por ejemplo, el director de la CDMB, Luz Virgen Anaya, nos ha confirmado que ya esta decisión está tomada y que es muy posible que esta línea comprometa más hectáreas que las ya comprometidas dentro de la línea de parque regional páramo de Santurbán. En este momento nos acompañan, yo creo que alrededor de unas 600 personas, todas gritando a una sola voz por la defensa del agua, por la defensa del páramo de Santurbán. Bueno, seguimos en esta transmisión en vivo y en directo que hace Vanguardia.com. Cabe recordar que 6,278 hectáreas que comprende el Complejo Lagunar de Santurbán, el 33% le corresponde a la CDMB. La jurisdicción de Santander es de un total de 21,192 hectáreas, ubicadas en Suratá, California y Betas. Vamos con Juan Carlos Gutiérrez en estudio y más adelante seguimos con más información, aquí en vivo y en directo, en esta manifestación por la defensa del agua. A Pedro Caramanga, a Yasmin Rodríguez y a Pérez Cristancho. Y seguimos, seguimos tratando de darle contexto a esto que está sucediendo y tratando de tener aquí en estudio la contra voz o la otra cara de la moneda de este tema que ha sido polémico y que desde ya hace varios años ha llenado a los titulares de los medios de comunicación, no solamente en la región, sino en el país. Voy con Freddy. Freddy, nosotros publicamos una declaración que dieron ustedes hace menos de 24 horas en el sentido de que ustedes se sentían un poco engañados, desilusionados con la ministra. Quiero ser textual un poco en esa declaración, la tengo acá, que fue publicada ayer por Vanguardia.com en el sentido de que, abro comillas, se hace evidente que ella está manejando, me refiero a ella, a la ministra de Medio Ambiente, un discurso un poco engañoso. El discurso de la ministra es un discurso para calmar los ánimos de una comunidad afectada, pero nada más, no estamos satisfechos con el proceso que se viene llevando con la ministra de Medio Ambiente. Explíquenos un poco esas declaraciones, porque nosotros hace un par de semanas los veíamos en Berlín cuando fue la ministra y los veíamos, digamos, en un tono más conciliador. Y a raíz de esta declaración, ahora los vemos un poco distantes. ¿Cuál es la posición que tienen ustedes con la ministra? ¿Están desilusionados con la ministra? Mire, como siempre lo hemos manifestado, nosotros somos unas comunidades muy pacíficas. Nosotros rechazamos todo acto de violencia y legalidad en nuestro territorio. En la situación de Berlín, en la visita de la ministra, escuchamos lo que ya sabíamos. Y además, es un compromiso que por ley a la ministra tiene que cumplir, que es analizar y darle la misma importancia al componente socioeconómico en la delimitación del páramo de Santurbán. Eso ya lo sabíamos de antemano. No hubo realmente un compromiso certero, favorable, para todas las comunidades de la provincia. En la reunión que se mantuvo en la ciudad de Bogotá la semana pasada, manifestaba unos puntos concernientes a lo que era, en el caso peculiar, del proyecto Angosturas, que ha sido abierto. Un proyecto que hoy en día está en el pasado, absolutamente en el pasado. Ahorita está nuevamente de cobro con un proyecto subterráneo, la cual le ha aportado mucha credibilidad en materia ambiental en la región. Sí, Freddy, pero hallamos el punto. Es que, digamos que ustedes estaban, cuando el gobierno, con el presidente Santos, decidiendo a la ministra, digamos, se abre una página con ella. Uno los ve que la ministra fue a Berlín, los escuchó, y lo más reciente es que ustedes van a Bogotá, hace una semana, dos semanas, semana y media más o menos, llegan, creo que la ministra les da, no sé si, algún tipo de información, y se escucha esta versión diciendo que no, la ministra está con un doble discurso. Bueno, ustedes se desilusionaron, de manera concreta le estoy diciendo, se desilusionaron de la actitud de la ministra y de su posición, o no es así. Bueno, un aspecto, yo creo que fue el más reposable por toda la parte institucional de la provincia, fue que ella directamente manifestó en la reunión, de que después de esa reunión, ya no había más socialización y concertación en la limitación de Páramo. Nosotros como comunidades tenemos todos los derechos para poder hacer una reclamación y que se nos tengan en cuenta. Yo creo que esta limitación tiene que ser totalmente concertada con la institucionalidad de la provincia de Soto Norte. Pero, digamos, esos procesos de concertación ya se dijeron, no se han dado, se van a dar. No se han dado, no se han dado en absolutamente nada, solamente se presentaron unos estudios socioeconómicos que ni sabemos a la fecha si realmente los adoptaron, los estudiaron y los analizaron. No sabemos. Y a nosotros nos preocupa ese tipo de posición por parte del ministerio. Ustedes tenían un estudio, ¿cierto? Claro, absolutamente. ¿Ese estudio se lo entregaron a la ministra? Exactamente. ¿Cuándo se lo entregaron? Eso fue hace aproximadamente dos meses, dos meses y medio, donde se presentaron los estudios de la parte del componente socioeconómico para la delimitación del páramo de Santurbán. Esos estudios son de igual de importantes que el componente técnico y ambiental. ¿Pero por qué entonces hacen ustedes este tipo de declaración? Porque están hablando de que la ministra maneja un doble discurso y utilizar la palabra engañoso, pues una palabra de grueso calibre, por ponerlo en esos términos. Mire, otro tipo de manifestación de la ministra es que en la delimitación de páramo, los campesinos que llegasen a entrar dentro de la delimitación, dentro del polígono de páramo, iban a tener continuidad de su actividad. Eso lo dijo la ministra. Eso lo dijo la ministra. ¿Cuándo se lo dijo? En la reunión de la semana pasada en Bogotá. Y resulta que analizando lo que es el artículo 202 del Plan Nacional de Desarrollo, se prohíbe toda actividad minera, de hidrocarburos y agrícola. Entonces, nosotros creemos que este tipo de discurso, de este tipo de comentario, por parte de la ministra, por parte del Gobierno Nacional, es que realmente está calmando los ánimos para que la comunidad no se manifieste y luche por sus verdaderos derechos fundamentales y laborales. Muy bien. Y en su momento, cuando la ministra les dijo eso, ¿usted no le hicieron caer en cuenta, digamos, en el error técnico que estaba cometiendo? Fue muy poco el espacio y la posibilidad de manifestar puntualmente este tipo de argumentos. Creemos que realmente se tiene que establecer una mesa de concertación definitiva, pero que sea una mesa digna y justa, que realmente se establezcan parámetros verdaderos para determinar entre todos los actores los alcances de la delimitación del párrafo. Vamos a las calles, pero me voy con esta idea. Si no hay esa mesa de concertación, ustedes nos dijeron, y así lo publicamos, ¿tomaría las vías de hecho? Absolutamente que sí. Yo creo que las comunidades estamos al borde, al borde de un colapso territorial, socioeconómico y ambiental. ¿Y vías de hecho es bloquear la carretera? Desafortunadamente el mismo gobierno nacional le ha enseñado a la población de Colombia de que si no es por vías de hecho, no tienen una atención, no tienen una escucha y una solución a sus problemas. Vamos a ir a las calles de Bucaramanga para saber en dónde va la marcha y cuando venga, vamos a hablar entonces de cómo serían esas vías de hecho y la clara intención de que si no sea un resultado favorable para la comunidad de Soto Norte, muy seguramente tendremos algún tipo de manifestación y trauma en las vías. Seguimos con Yasmín y Félix en las calles de Bucaramanga. ¿Ya continúen ustedes? Perfecto. Listo. ¿Por quién cambiamos? El presidente de Santander, que el páramo de Santurbán se respeta y el agua se defiende. Toda la comunidad, mucha comunidad santandereana y en otros lugares del país, en Santander, en Bogotá, está haciendo este mismo pronunciamiento. Presidente, Santurbán se respeta y el agua se defiende. Elizabeth, ¿cuántas personas y de qué organizaciones nos están acompañando en el día de hoy en la marcha? Bueno, mira, hay muchas, como tú puedes ver, estamos llegando al Parque Santander y hacia atrás la marcha es muy grande, muy grande. No solamente las organizaciones, está el Comité de Defensa del Páramo, pero están todas las organizaciones sociales, está el Comité de Defensa de la Laguna de los Ortices, hay mucha gente aquí de Piedecuesta, de Florida, de Girón, ambientalistas, hay maestros, hay jóvenes, está el SENA, hay una delegación muy grande de los jóvenes del SENA, de las unidades tecnológicas, están los partidos políticos, porque este no es un problema de un sector específico, este es un problema de toda la comunidad. Entonces, se puede ver la diversidad de las personas jóvenes, líderes, maestros, estudiantes, toda la comunidad sigue aquí pronunciándose. Muchas gracias Elizabeth, también nos acompaña en este momento el diputado Carlos Alberto Morales, diputado, buenas tardes, y cómo la Asamblea hoy está acompañando esta movilización. Bueno, la Asamblea siempre ha estado en este proceso de acompañamiento de la defensa de los ecosistemas estratégicos de Santander, del país. Desde el año 2010 venimos acompañando a todo el pueblo santandereano y el colombiano, diciéndole, estamos en defensa de las fuentes hídricas, estamos en defensa de los ecosistemas, no queremos explotación minera en el páramo de Santurbán, y sí queremos que el gobierno nacional y el gobierno departamental atiendan las necesidades de los mineros ubicados en la zona, y se cambie desde luego ese paradigma de que no hay cómo más subsistir, y entonces hoy estamos aquí movilizándonos institucionalmente como Asamblea Departamental de Santander. Diputado, en Soto Norte hay una problemática bastante grande, una problemática social y económica. ¿Cómo ellos sienten y han manifestado ese abandono tal vez del gobierno departamental o se sienten solos peleando también por sus intereses? ¿Cómo es de la Asamblea poder ayudarlos o apoyarlos en estos proyectos que ellos tienen a futuro? Es que históricamente nunca el gobierno nacional y el gobierno departamental los ha acompañado, nunca han tenido el respaldo del gobierno para decir, podemos explotar oro en pequeña y mediana minería, implementando algunas herramientas tecnológicas que permitan mitigar los impactos ambientales, y pienso que han sido olvidados por el Estado. Ahí hay que hacer un llamado al gobierno departamental y al gobierno nacional para que garanticen la presencia de recursos y se construyan agendas conjuntas entre el gobierno nacional, entre el gobierno departamental y los municipios, y poder mirar un desarrollo integral en la parte socioeconómica para que tengan recursos para poder subsistir. Yo pienso que no es difícil que se construya una agenda conjunta, pero que se haga efectivamente sobre la realidad económica de esta zona importante de Santander. Diputado, ¿es impensable creer que se pueda convivir o tener una armonía, un equilibrio entre el cuidado del ecosistema, del medio ambiente y del páramo, y también la minería, que se lleva una minería responsable, que es el término que se ha usado últimamente? Mire, yo tuve la oportunidad de niños de estar en esa zona, en temas mineros, en explotación de pequeña minería, y efectivamente una cosa es el impacto de la pequeña minería y otra cosa es la mediana y la gran minería. Las condiciones que se ha presentado y se ha propuesto al país, y de manera especial en el páramo de Santurman, en la gran minería impactan considerablemente los ecosistemas, sea subterránea o sea a gran escala, como se tenía planteado, yo pienso que es una situación que no da lugar, no es mucho lo que se genera, porque tampoco se están generando regalías considerables para el departamento de Santander, con el nuevo sistema general de regalías, las regalías fueron profundamente centralizadas, y además la regalía que se paga por explotación de hidrocarburos y por la explotación de minería de manera especial es muy escasa, entonces uno no encuentra una compensación amplia para realizar procesos de explotación minera a gran escala, uno acompañaría más la pequeña minería, pero desde luego acompañada por el Estado plenamente, y garantizando que esta se realice con algunas herramientas, de instrumentos tecnológicos que no impacten considerablemente. Muchísimas gracias diputado por acompañarnos en la tarde de hoy. Muchas gracias y un saludo especial a todos los televidentes de vanguardia.com. Continuamos entonces, acompañando la marcha por la defensa del agua y del páramo de Santurman, en este momento avanzamos por la calle 36, con carrera 21. Nos acercamos entonces al destino final, que es la Plaza Cívica Luis Carlos Galán Sarmiento, alrededor de unas 700 personas nos acompañan en la tarde de hoy, en la movilización que exige la defensa del agua. Recordemos que esta es la cuarta marcha que se realiza con este objetivo. Continuamos entonces en estudio con Juan Carlos Gutiérrez y los representantes de la comunidad de Soto Norte, que nos acompañan también en la tarde de hoy. Gracias. Muy bien, seguimos aquí en estudio con los líderes de la comunidad de Soto Norte. Nos acompaña ahora Edwin Esteban Pulido, vocero de los mineros de Suratá. Edwin, buenas tardes. Gracias por aceptar la invitación de vanguardia.com. Carlos, muy buenas tardes. Un saludo a todos los televidentes y en especial para darnos la oportunidad de expresarnos nuestra opinión. Muy bien. Me dicen que ustedes llegan con una información importante, que tienen un pronunciamiento que ha hecho el Instituto Bonfútbol respecto a toda esta discusión respecto a la delimitación del área del páramo de Santurban. Primero, cuéntenos, para ilustración de nuestros usuarios, quién es el Instituto Bonfútbol, cuál es su participación técnica en toda esta dimensión y qué información conocen ustedes sobre el proceso de delimitación del páramo. Bueno, primero que todo, para todas las personas que no conocen, el Instituto Bonfútbol es el instituto científico encargado de evaluar todo el criterio de páramos, humedales en el país. Cuenta con el personal más apto, más idóneo, de mayor experiencia histórica en el país. Está dirigido por la directora, la doctora Brigitte Baptiste, quien es de vieja data de las más reconocidas, no solo en Colombia, sino en Latinoamérica y de por sí es la más experimentada y es la voz más fuerte que pueda tener en cuanto al ambientalismo, el país de nosotros y, como le digo, Suramérica y la parte latinoamericana. En este comunicado que nos manda la doctora Brigitte Baptiste, en carta abierta que nos hace a los líderes y los actores sociales vivos de la región de Soto Norte. ¿De qué fecha? Esta fecha está erradicada, nos la escribe el 30 de octubre del 2013, nos llegó hasta la semana pasada. Pero también va a copia para mi amigo Freddy y para los alcaldes de la región de Soto Norte. En este, no sé si lo leo todo... No, no, resúmalo. El punto. ¿Qué es lo más importante que dice esa comunicación? Bueno, básicamente la línea más importante es el punto 3 en la que dice que mantengo la certeza de que las líneas de ambas figuras, es decir, Parque Natural Regional Santurbán y Páramo de Santurbán, serán similares, dado que involucran ecosistemas de páramos. Pero ni el Instituto ni yo tenemos la facultad de decidir cuáles serán dichos límites, ya que, como lo hemos manifestado, es el Ministerio de Ambiente y el Desarrollo Territorial quien como autoridad toma estas decisiones. O sea, estamos hablando que la persona, el gurú del ambientalismo en el país, está diciendo que por tratarse de delimitaciones muy similares, las correspondencias deben ser iguales. O sea, no nos hemos equivocado en todo lo que hemos dicho estos años. La CDM como autoridad ambiental tardó 12 años haciendo estudios técnicos, económicos, sociales, ambientales y le arrojó un resultado, tal cual como lo exige hoy la ley 1450, su artículo 202, que se tengan en cuenta estos mismos criterios técnicos y ambientales para hacer una delimitación que por lógica tenía que ser muy similar. Y ahí vemos que el gurú del ambientalismo en Colombia lo está diciendo y le está enviando copia desde nosotros, desde el presidente hasta nosotros. O sea, esto es una voz de tranquilidad para los habitantes y las personas de Soto Norte que hemos venido adelantando esta iniciativa de defender nuestro territorio. O sea, para nosotros es un respaldo muy grande que un científico de esta talla nos dé este respaldo a lo que nosotros estamos exigiendo. Muy bien, muy bien. Entonces, resumiendo, uno de los actores técnicos en esta discusión sobre la limitación dice que se debe, digamos, estar de acuerdo con la propuesta de ustedes o con la intención de ustedes de unificar ambas líneas, incluso la del gobernador. ¿Usted cree o, digamos, qué información tiene en el sentido de que el ministerio va a obrar en ese sentido o va a obrar en el sentido contrario a permitir que esa línea obviamente no coincida? ¿Qué información tienen ustedes? Porque de acuerdo a las últimas declaraciones que han dado ustedes en las últimas 48 horas, todo pareciera indicar que no va a ser así. Bueno, yo creería que el ministerio debe tener en cuenta esta recomendación ya que lo hace la autoridad ambiental científica más importante del país. O sea, de mi parte yo... ¿Usted cree que el ministerio qué decisión va a tomar? ¿Para irnos a...? Yo creo que la va a tener en cuenta. No van a ser... O sea, ella está diciendo que van a ser similares. Yo creería que el ministerio debe tener en cuenta esta recomendación y debe tratar de ser coherente con lo ya... O sea, usted cree que si bien no van a ser iguales, va a haber limitación. Listo, vamos entonces con las redes de Bucaramanga que tenemos un invitado. Seguimos en vivo y en directo aquí en esta transmisión que realiza Vanguardia.com. Usted me regala su nombre. Jorge Ortiz. Jorge Ortiz, vamos a hablar con la comunidad para conocer su percepción acerca de esta manifestación que se realiza hoy aquí en Bucaramanga. Indudablemente es un acto popular, nuevamente, de carácter cívico, cultural, carnavalesco, a través del cual la ciudadanía de Bucaramanga y de Santander le está diciendo al gobierno nacional, al gobierno departamental y municipal que no estamos dispuestos a permitir que el páramo de Santurbán se acabe y que los nacimientos de agua para más de 3 millones de personas en Bucaramanga y Cúcuta queden total y absolutamente acabados. Vemos una gran cantidad de personas, entre jóvenes, adultos, en esta manifestación. ¿Por qué marcha hoy usted? Yo marcho porque un poco más allá del agua que yo puedo perder, estoy pensando en mis hijos, el día de mañana en mis nietos, porque toda la ciudadanía tiene derecho al agua, el agua es mundial, el agua es un patrimonio universal, el agua no tiene estrato y el agua hay que respetarla, hay que cuidarla si queremos garantizar el día de mañana la sobrevivencia de las especies, no solamente de la humana, sino de los animales, de la fauna, de la flora y en fin, de toda la humanidad. ¿Qué opinan ustedes de los pequeños nigeros, esos que están allá, de alguna manera en el páramo de Santurbán? Es una población que desafortunadamente ha sido total y absolutamente abandonada por el Estado. El pequeño minero tiene todo el derecho a trabajar. Uno de los fenómenos que se ha presentado con esta pretensión de la empresa megaminera, llámese como se llame, es que el pequeño minero entró en su título, vendió su tierra, pensó que hacía un muy buen negocio y ya estamos viendo que no es así. El minero pequeño, el minero artesanal, necesita trabajar, necesita el sustento para él y para su familia. Y en esa medida, desde el Páramo, desde el Comité del Páramo de Santurbán y desde el Movimiento Cívico con Ciencia Ciudadana, estamos presentando alternativas laborales, no solamente para el pequeño minero, sino para toda la población de Soto Norte. Muchas gracias por estar aquí en vanguardia. A ustedes, señor. Buenas tardes. Seguimos aquí en esta transición que realiza en vivo y en directo vanguardia. Sebastián, ¿por qué marcha hoy? Pues básicamente para crear conciencia entre la gente de que no solamente es por la explotación norteamericana, sino es una conciencia ambiental que debemos ser todos los colombianos. Vemos muchos jóvenes acompañando esta manifestación. Sí, señor. ¿Por qué cree que está tomando esa conciencia entre los jóvenes esta margen? Porque entre los jóvenes es innato la conciencia y sobre todo la conciencia ambiental. Muchas gracias por estar en vanguardia. Ok, Juan Carlos. Algunos datos. Vemos pancartas, banderas. En esta manifestación que se realiza hoy aquí en la capital santandereana. Son 11.700 hectáreas, recordemos que fueron declaradas parque regional áramo de Santurban. Algunas voces de la comunidad en este corrido que se realiza hoy aquí en Bucaramanga. La manifestación en este momento baja por la calle 36 y se dirige hacia la plaza cívica Luis Carlos Galán Sarmiento. Sigue usted Juan Carlos con más información. Ya conoció algunas voces de la comunidad y ahorita hacemos otro cambio aquí desde las calles de la capital santandereana. Por esa información, para nuestros usuarios la marcha continúa por la carrera, por la calle 36 y se acerca al parque Santander. Para quienes nos siguen y puedan programar sus contenidos. Entonces, seguimos con Edwin Levin, pero antes de seguir hablando del tema que teníamos, si escucho a los jóvenes hablando, pareciera que hablan de conciencia ambiental, pero lo que le preguntaba a Freddy Gamboa, pareciera que no entienden por qué están marchando. No, pues a mí me parece muy bien que la gente joven salga y se manifieste. O sea, sería algo de extensiva la invitación a la gente joven de Bucaramanga, de los colegios, de las universidades, que suban y conozca el Parmo. O sea, para que vean que del casco urbano de los municipios, si llegamos a Betas, del casco urbano a las lagunas, tendría que irse caminando más de cinco horas. O sea, no es apto para todo el mundo, tendrían que prepararse bien físicamente. Muchos no lo van a poder lograr porque les va a dar soroche, les va a dar la pálida y no van a poder llegar. O sea, estamos haciendo de que el Parmo queda en la parte alta. O sea, no seamos tan ingenuos de que llegamos a Betas y ya llegamos al Parmo. Nos faltaría caminar unas cinco horas, no como alguna vez lo dijo por ahí Orlando Beltrán, en ciertas manifestaciones, que una volqueta cargada con botes de cianuro se volcó sobre la laguna. O sea, con eso nos rectifica que no conoce porque no hay horas lagunares, porque por allá no hay carreteras, toca ir a pie o de pronto una mula cargada, pero el resto no llega por allá. Muy bien. Sigamos entonces con el tema que teníamos. Según la información del Instituto Bochum, la idea es que si bien no van a ser las dos líneas iguales, la diferencia entre las dos líneas, entre la línea del parque que ya está establecida y la línea del Parmo, que es la que está por reglamentar, ¿creen ustedes que tendrían un margen no tan amplio que no les afecte, digamos, la estabilidad económica de la zona? ¿O qué es lo que ustedes presumen que va a suceder? Pues lo que les digo, yo creo que el Ministerio, en su sapiencia y en su conocimiento, y atendiendo a la autoridad más fuerte en cuanto al ambientalismo y el conocimiento de páramos y humedales en el país, que es el Bon Humboldt, debe tenerlo en consideración en su decisión, debido a que el Humboldt toma decisiones muy importantes y lo que manifiesto, rectifico, la CDMB le duró 12 años hacer estudios socioeconómicos de la región para declarar la línea del Parmo. Estos estudios los conoce el Humboldt y son estudios muy actuales y estudios detallados a escala 1.25 mil y a escala 1.10 mil. O sea, son estudios realmente hechos de conciencia, de los cuales carece en su buena parte el Ministerio y los puede complementar tomándolos de la información que la tiene la CMB. Yo quiero manifestar varias declaraciones de las que he hablado hoy las personas. O sea, nosotros somos los principales protectores del páramo. Los hemos hecho históricamente durante toda la vida. Nosotros no queremos que el páramo se afecte. ¿Y por qué no queremos que el páramo se afecte? ¿Cómo se perjudicaría más el páramo de nosotros? Si esta delimitación queda mal tomada, este oro sale o a las buenas o a las malas. O sale a las buenas de manera formalmente, con minería legal, pagando impuestos, generando empleo, generando riqueza y mitigando el medio ambiente. O sale a las malas, con grupos armados al margen de la ley, con minería ilegal, con minería criminal, sin contemplaciones ambientales. Porque esta riqueza, este montón de millones de onzas que están allá enterrados, no se van a quedar ahí. No podemos ser tan ingenuos y creernos que esto se va a quedar ahí, a sabiendo de que hay cientos de miles de desempleados en el país, hay mucha pobreza, y no podemos decir que sentados en la riqueza y viviendo en la pobreza. Esto no se va a quedar así. Tenemos que avisar a la población de Bucaramanga que es mejor que se desarrollen minería con medio ambiente sostenible, de buena manera, lo que le digo, generando empleo y riqueza y manejando el medio ambiente. Y no queremos ver el retorno de los grupos armados al margen de la ley, a la región de Soto Norte, que ya la vivimos, que gracias a la minería nos dio seguridad, llegaron dos batallones de alta montaña y se corrió a la guerrilla, al grupo de armados. No queremos que esta violencia regrese a Soto Norte y que le salpique al área metropolitana de Bucaramanga. O sea, hay que ser muy conscientes y generar conciencia. No podemos caer en el juego que hacen los ambientalistas de provocar a la gente, de malinformarla, de decirle que salgan y de que trate de hacer cometer al Estado errores para que el Estado después tenga que llegar a corregirlo. O sea, el Estado tampoco puede dejarse presionar de estas manifestaciones populares malintencionadas, malinformadas, con intenciones políticas. Ahí vimos al señor Erwin Rodríguez hablando de las declaraciones que dio el gobernador. Yo pienso que el gobernador es una persona que para escribir esto, lo que hizo, tuvo mucha conciencia y mucha conciencia social y responsabilidad. Responsabilidad de la que le estoy hablando de que si él sabe, de que si esto no sale de manera buena, sale de manera mala, con grupos armados al margen de la ley. Pero en ese momento, ustedes no han detectado presencia de grupos, la zona tiene esa parte de la realidad o no? Carlos, en el Consejo Comunal que hizo el mes pasado el señor gobernador, en el corregimiento de Berlín, se detectaron dos cilindros bombas y varios hombres armados, que eso es de la voz opinión pública. O sea, esto se va a hacer más fuerte. No, pero espere, vamos despacio. ¿En qué reunión? Hace un mes, en menos de un mes. ¿La de la ministra? Cuando vino, no, cuando fue el señor gobernador a hacer el Consejo Comunal en el municipio de Berlín, bajando entre Berlín y el Picacho, dos cilindros bombas para hacer un intentado al señor gobernador. Pero, digamos, esa información no se sabe si sea de grupos armados, o qué grupo armado, o de quién, digamos, eso quedó en la ley. Pero ustedes tienen la zona. ¿Cuál es el parte de seguridad en la zona? ¿Hay presencia, no hay presencia? ¿Se rumora de que hay presencia de grupos armados ilegales? ¿O confían en la seguridad que les tenga, digamos, la policía, los centros urbanos y el ejército en la zona rural? Nosotros confiamos en la seguridad que nos da el ejército nacional en los dos batallones de alta montaña que tenemos gracias a las empresas mineras. Y gracias a que las empresas mineras les dan el respaldo económico para poder mantener esos dos batallones. Porque sin esto se nos acaba la seguridad y nos vuelve a hacer el corredor estratégico para las guerrillas, grupos armados, narcotráfico, que es la región del Catatumbo y en la región del cual se afecta también la región de Soto Norte. Porque eso es lo que somos, un corredor estratégico que si no tenemos buena seguridad, seguridad que nos brindó la minería, cuando llegué a la minería, que nos puso batallones y que nos puso eso, regresan esto porque si se va la minería no va a haber mantenimiento ni plata para mantener batallones y esto, créanme, que los grupos armados por sacarte ese montón de toneladas y cientos de miles de gramos de oro van a llegar. Van a llegar a hacerlo con minería criminal, con violencia y con sangre. Pero le cambio la moneda porque en la última conversación que teníamos con Freddy Gamboa, se hablaba de que, digamos, si no se llega a una aclaración o una concertación adecuada como la que ustedes están, o la que ustedes aspiran a llegar, ustedes ya lo han dicho, lo hicieron en vanguardia y lo redificaron en esta mesa, llegarían a las vías de hecho. Ahí no hay una contradicción porque ustedes dicen, si se va más generando violencia y cerrar las vías, bloquear las vías, como en algún momento ha sucedido, eso hace generar violencia. ¿Ustedes son conscientes de cuánto del error que pueden cometer al cometer o al llegar a las vías de hecho y cerrar la vía a Cúcuta? Al llegar a esas vías de hecho, lo que estamos diciendo del Gobierno Nacional es, por favor, deje que sigamos trabajando, deje que se siga desarrollando la minería y déjenos la seguridad porque si se va la minería, se van los batallones y no llega la inseguridad. O sea, lo que estamos diciendo es, déjenos seguir viviendo en comunidad, en paz, trabajando para mantener nuestra seguridad. Porque si se va la minería, se va la seguridad de la región y vuelve todo lo que estoy diciendo. Fred... Bueno, mira, algo que estoy diciendo. La gente decía, no, el pequeño minero, el campesino está bien, puede quedarse allá, puede trabajar. A la gente la están engañando los directivos de la marcha. ¿Por qué? Porque si la ley 1450 es muy clara, si la limitación de páramo es más grande, el artículo 202 dice, no se puede desarrollar ni agricultura, ni ganadería, ni minería, ni absolutamente nada, para dárselo claro a la gente. Apague y vámonos. Apague y vámonos. Listo, pero si quieren ahora seguimos avanzando porque vamos entonces con nuestros periodistas que están en las calles para informarnos en dónde va la marcha, quiénes están hablando, qué es lo que están diciendo y si ya imparten de tranquilidad frente al tráfico en el resto de la ciudad. Sigan ustedes, siga a Freddy, siga a Yasmín con la información desde las calles de Bucaramanga. Continuamos con esta transmisión desde la calle 36. En este momento nos acompaña Jorge Castellano, buenas tardes. Muy buenas tardes. Jorge, cuéntenos la motivación que tiene para acompañar esta marcha hoy. Bueno, nosotros hacemos parte del Comité por la Defensa del Páramo Santurbán. La Corporación Compromiso ha venido generando toda una convocatoria para generar conciencia por la defensa del agua y del medio ambiente sano. Creemos que el gobierno nacional debe definir una política de protección de los páramos en todo el país y especialmente para la prohibición de la gran minería. Pero paralelamente ofrecer unos programas o proyectos de desarrollo especial para estos municipios que tradicionalmente han vivido de la explotación de pequeña minería y que reclaman una debida atención en la medida en que se han afectado sus ingresos y sus empleos. Por eso creemos que hay que buscar una mesa de concertación y una definición de política pública para que se prohíba definitivamente la gran minería en el páramo y los dos santanderes podamos estar por lo menos con la tranquilidad de que no va a estar en peligro el agua, que es vital para el desarrollo económico y social de nuestros departamentos. Jorge, como miembro del Comité para la Defensa del Agua y la Defensa del Páramo, ¿ustedes han ido, han visitado el páramo, han visto cómo es esta contaminación del agua que ustedes tanto denuncian? Sí, claro. Han habido diferentes visitas, comisiones de especialistas, de profesionales de diferentes instituciones que con un criterio técnico y con un criterio de responsabilidad social han visitado la zona y han ofrecido una serie de recomendaciones y de advertencias al gobierno nacional y al gobierno departamental para que realmente se preserve y se proteja el páramo sobre, por ejemplo, el problema de la contaminación de las fuentes hídricas que pone en peligro el agua potable de Bucaramanga, pero no solo de Bucaramanga, sino también la que vierte hacia el norte de Santander, Cúcuta y más de 25 municipios. De manera que si el agua se contamina, la industria santanderiana va a verse duramente golpeada y los proyectos de largo plazo de sostenibilidad económica se van a afectar. De manera que aquí lo que tenemos es un desafío para sustituir el modelo de desarrollo en la provincia de Soto Norte, por un modelo de desarrollo alternativo basado, por ejemplo, en programas de tipo turístico, agroturístico y de desarrollo social que le facilite a los pequeños mineros y a los agricultores y campesinos unas formas distintas de generar ingresos sostenibles con calidad para que ellos puedan sostenerse en su territorio. Muchísimas gracias Jorge por acompañarnos la tarde de hoy. No, a ustedes, a la verdad, el agradecimiento por el cubrimiento que han hecho de este tema y sobre todo de constatar la participación ciudadana con criterio de libertad y de responsabilidad en forma pacífica que es lo que queremos reivindicar, el derecho a la participación ciudadana. Continuamos transmitiendo, en este momento ya vamos a la calle 36 con la diagonal 15, en este momento también nos acompaña otro ciudadano. Continuamos, Félix. Así es, ya estamos pasando con 36 con 15, ya nos dirigimos a la plaza cívica Luis Carlos Galán Sarmiento. Nos encontramos aquí con Rafael Ovalle, presidente del sindicato del acueducto de Bucaramanga. ¿Por qué está marchando hoy? No, no, hoy estamos marchando en defensa del páramo Santurban y de los páramos de Colombia porque el gobierno anterior los dejó totalmente concesionados a las multinacionales. Esta marcha es para exigirle a las multinacionales que se deben ir del páramo Santurban y queremos también aclararle a los habitantes de Soto Norte, que no somos enemigos de ellos, sino amigos de ellos. Estamos exigiendo al gobierno para que consigan recursos económicos y miren a Soto Norte como una región que en este momento tiene muchos problemas sociales. Tenemos mucha gente hoy acompañando esta manifestación. ¿Es un clamor popular, por lo menos aquí en la capital santandereana? Sí, claro, aquí todos, todos, todos estamos unidos en la defensa del agua, en la defensa de la vida, en la defensa del páramo y de los páramos de Colombia porque los van a acabar. Ahí está el recurso hídrico para más de 2.500.000 habitantes, tanto en Santander como en Norte de Santander. ¿Qué percepción tiene usted de esos pequeños mineros que se encuentran allá en el páramo, de alguna manera trabajando por sus recursos? No, mire, ellos, ellos, nosotros estamos luchando para que ellos sigan en su minería artesanal que hace más de 500 años la vienen ejecutando. Entonces nosotros queremos aclarar que somos, los defendemos y queremos que sigan explotando oro tal y como lo venían explotando hace 500 años. Muchas gracias, Rafael, por estar aquí en vanguardia.com. No, muchas gracias para ustedes. Seguimos en esa transmisión en vivo y en directo aquí desde las calles de la capital santandereana. En este momento estamos bajando por la calle 36, ya nos acercamos al punto de la Plaza Cívica Luis Carlos Galán Sarmiento. Continúa usted en estudio, Juan Carlos, y ya venimos con más invitados y más información aquí desde las calles de Bucaramanga al estilo de vanguardia.com. Gracias. Muy bien, gracias Félix, gracias a Yasmín y a los periodistas que se encuentran en las calles. Ya podemos decir que la carrera 27 retomó su tránsito y su tráfico normal de vehículos y que la marcha poco a poco se acerca a la Plaza Cívica Luis Carlos Galán Sarmiento donde terminará. Comentaba con Freddy, Freddy, en la marcha de marzo pasado se hablaba que unas 8 mil, 7 mil, más de 10 mil personas, más de 20 mil personas se habían estado. Aquí estamos hablando cerca de 600, 700, bueno, es difícil establecer una cifra con precisión. Están marchando. Bueno, yo creo que realmente la comunidad del área metropolitana de Bucaramanga ya se está informando acerca del proceso, ya está adquiriendo la información, analizándola, procesándola y tomando una decisión, en este caso, de esta marcha la más prudente, que es no salir a apoyar a estos grupos políticos, que lo único que están buscando son apoderarse de esta gran oportunidad en el sistema electoral. Nosotros creemos que realmente si hay una conciencia definida en pie de lucha de alguna conservación o protección del ecosistema, tiene que ser a conciencia inobligatoria. Entonces, para nosotros es fundamental que realmente estos avances que se han obtenido con el área metropolitana han resultado efectivos y que realmente les agradecemos por habernos escuchado, por habernos atendido nuestros argumentos reales, verdaderos en este proceso. Pero, ¿sabe cuál es el temor? El temor del ciudadano normal es que, ojalá no se dé el caso, pero como ustedes ya lo han anunciado, de llegarse a las vías, de hecho, se vería afectada parte de la comunidad o ciudadanos que no tienen nada que ver con eso. Eso es complicado, eso no debería pasar, pero ustedes están decididos a, si es el caso, bloquear las vías. Entonces, nosotros agotamos todo tipo de distancia pacífica, caminatas, cualquier tipo de actividades para ser escuchados en defensa de nuestro territorio como tal. Esperamos de que realmente la ministra de Medio Ambiente acepte la propuesta de conformar en lo más pronto posible esa mesa de conciliación para poder definir los alcances de la delimitación de páramo y que tenga en cuenta las actividades productivas que es el motor y el eje de desarrollo de la región de Santurbán, como es en el caso de la minería y el sector agropecuario. Muy bien. Seguimos aquí en este debate y con Edwin Esteban Pulido, vocero de los mineros de Suratá. Ustedes tenían unas cifras interesantes en lo que tiene relación con las áreas que se han determinado como protegidas por las autoridades ambientales. Correcto, correcto, don Carlos. Mira, esto es de información pública, o sea, puede meterse cualquiera de ustedes a la página de internet del Instituto Bon Humboldt. Pueden revisar que lo que les estoy diciendo es solamente la verdad. En jurisdicción de la CDMB, que es la autoridad que nos compete a nosotros, de páramo de Santurbán están los siguientes municipios, California, Charta, Playón, Matanza, Piedecuesta, Suratá, Tona y Betas, con una suma total, en cuanto a páramo de Santurbán se refiere, lo pueden buscar en lo que le digo en la web del Bon Humboldt, de 40.054 hectáreas del páramo de Santurbán en jurisdicción de la CDMB en estos ocho municipios. Si buscamos las declaratorias que en este momento se encuentran vigentes por la CDMB de Autoridad Ambiental, encontramos que en los últimos dos años se han protegido las siguientes áreas. El Parque Natural Regional El Rasgón, con 6.596 hectáreas. El Parque Natural Regional La Judía, con 3.521 hectáreas. El Parque Natural Regional Santurbán, con 11.700 hectáreas. Y el DMI en jurisdicción de Berlín, porque el DMI lo llaman de Berlín, pero tiene las tres jurisdicciones de los dos departamentos, pero en Berlín son 14.860 hectáreas. Eso nos da un total de 36.677 hectáreas. Ojo, 36.677 hectáreas de las 40.054 que tiene jurisdicción la CDMB. Si hacemos una regla de tres simples, eso nos da el 91.5%, aproximámoslo al 92%. Entonces, ¿dónde pretenden los ambientalistas de Bucaramanga que trabaje la gente de la región de Soto Norte? Si quieren que todo quede con una prohibición ambiental. Ojo, no podemos caer en el juego y en las presiones que ejercen estos personajes que de pronto no se han dado cuenta de la magnitud del error que pueden llegar con sus presiones a formar un conflicto social de mayor envergadura en la región. No podemos caer en ese juego que están pretendiendo los ambientalistas que caigan los dirigentes de nuestra nación. ¿De ahí donde estamos hablando? Estamos hablando cerca de 15.000 personas las que serían afectadas si toda esa área termina como zona protegida. Yo creo que serían más de 20.000 personas porque si miramos en el Eletra de Páramo en la actualidad Tonan, Berlín tiene solamente 14.000 hectáreas de DMI pero si miramos como está hoy el Páramo tiene casi 19.000 19.000 más 14.000 que le quieren hacer de otro DMI que harían 19.000, 14.000, 33.000, o sea, estamos dejando a los municipios sin dónde trabajar, sin dónde producir. Ojo que Tonan es un municipio agrícola, que es una despensa agrícola de Santander y del Oriente Colombiano. No tenemos por esas presiones ambientalistas a ponernos en otro problema que sería la posible el peligro alimentario de Bucaramanga y del Oriente Colombiano. No podemos caer en ese juego. Mire, yo quiero hacer públicamente, lo sostengo aquí, lo quiero hacer hoy, un reto público a los dirigentes de la marcha, al movimiento cívico, con ciencia ciudadana, si tienen tanta conciencia. Yo quiero decirles, mire, yo me tomo 10 vasos de agua a la salida de Betas, a la salida de California, por solamente un vaso de agua que ellos se tomen a la salida de Bucaramanga del río. O sea, yo me tomo 10 vasos por uno solo que ellos se tomen, o a la salida de él, yo me tomo 10 a la salida del río Betas, a la salida del río California, que ellos dicen que viene contaminado. Yo me tomo 10 por solamente uno, si son capaces de tomárselo a la salida del río Bucaramanga. Muy bien, en lo que tiene que ver con la situación social que está en la región de Soto Norte. Nosotros hemos publicado en los últimos meses información en el sentido de que, digamos, estas mineras han ido mermando la capacidad de contratación de personal en la zona, algunos fueron a la zona con alguna expectativa económica pensando que se iba a dar algún tipo de boom minero, por llamarlo de esa forma. Estamos hablando de cuál sería la tasa de desempleo, de desocupación en esa zona, en términos de qué están haciendo los trabajadores, si han despedido a muchas personas, qué ha pasado con esos despidos, qué están haciendo esas personas, cómo es la situación económica hoy a noviembre de 2003 en la región. La situación económica comparada a la de hace un año es precaria. O sea, el nivel de calidad de vida, el nivel de riqueza de la gente bajó en más de un mil por ciento. O sea, ya antes cuando usted veía que la gente iba a las tiendas a hacer simplemente, se mide solamente con una recarga al celular, con una recarga preparada. La gente iba a hacer una recarga de 20 mil, de 10 mil. Hoy en día no van a hacer ni una de mil pesos, porque no hay ni para hacer una recarga de mil, porque si se compra la recarga de mil, no tiene para llevar una bolsita, una librita de papa para la casa. O sea, estamos viendo esta magnitud, esta desproporción. ¿Qué está haciendo la gente? En el municipio de Beta ya se está presentando que todo el empleado que tenían las empresas mineras, que generan empleo con calidad, con trabajo, con seguro, pagando impuestos, ya están desempleados. La mano de obra productiva de hombres y de mujeres que pueden laborar en la región no tiene empleo y tienen que llevar a la casa qué comer, tienen que llevar los alimentos porque tienen hijos y esposas en la casa que los esperan. Entonces, ¿qué está llegando? Lo que en la región se llama el galafardeo, que es lo que tradicionalmente se llama como la minería ilegal, que se prestaba, antes los propietarios mineros le daban permiso para que entraran a sacar sus maletas. Ahora, como antes, toda esta gente que le digo, toda esta mano de obra no calificada, que eran los empleados de las empresas, están sin trabajo, se están metiendo de forma ilegal a sacar material y molerlo en la casa. Este galafardeo no paga impuestos, no es tan permisivo con el medio ambiente. Este es un daño que le hace 10 veces más perjuicios al medio ambiente que lo que le hace la minería ilegal. O sea, ojo, señor ambientalistas, porque a esos extremos estamos llegando. Si el gobierno y las autoridades nos dejamos presionar de ustedes, vamos a cometer un error mucho más grande que no vamos a caer en su juego. Muy bien, nos están mostrando, le pedimos a nuestro productor desde el máster que si nos puede colocar las imágenes que nos están llegando desde la Plaza Cívica, porque nos dicen que ya llegó la marcha a la Plaza Cívica. No sé si nos puedan colocar las imágenes, sin importar, bueno, ya nos van a ubicar. Pero, resumiendo entonces, como para ir terminando ya este bloque, y ustedes mirar si estas conclusiones son o no son para ilustración de nuestros usuarios. La primera que estamos esperando ustedes y todos, Santander, incluso el país, porque este estudio se volvió un tema nacional. E internacional. E internacional también, porque llegó a las instancias de la Organización de las Naciones Unidas. Estamos esperando la decisión del Ministerio del Medio Ambiente para saber cuál será la extensión, el polígono, la región, la delimitación, las áreas del páramo de Santurban, ¿correcto? Eso es lo que estamos esperando. Hay un sector, usted me corregirá si está mal, hay un sector que ustedes, como habitantes de la zona, están pidiendo que esa delimitación sea igual o muy cercana a la que se hizo en el 2008, si no estoy mal. En el 2013, el acuerdo 237 del 2013 que es el parque natural. Que sea para el mismo. De esa forma, ustedes verían que buena parte de esos 15.000, 20.000 personas no veían afectadas su actividad económica, ya sea gradia o minera, ¿correcto? Esa es una principal conclusión. Dos, y para ir siendo concretos, voy contigo. Hay filtración e intereses políticos que no van a ser los ambientales, ¿correcto? Absolutamente de acuerdo. ¿Ustedes se sienten desilusionados con la posición de la ministra? Porque según hemos publicado nosotros, ¿van en un doble discurso? Pues yo personalmente mantengo mi posición de que ella no conocía esta carta del Von Humboldt y creo que estamos hablando de la persona más idónea técnicamente del país, que es la doctora Brigitte Batiste y estoy optimista de que la ministra lo va a tener en consideración, por lo cual yo todavía, como no me puedo desilusionar porque no ha salido ninguna declaración oficial, yo espero que la tengan en cuenta. Cuarto, el Instituto Von Humboldt, que es una autoridad técnica, ha sugerido, porque es, digamos, ese es su rol en este proceso, que las dos áreas sean similares, ¿correcto? Perfecto. Quinto, de no llegar a tener la limitación que ustedes aspiran o que no cumpla con las expectativas que ustedes tienen, ustedes entrarían a las vías de hecho, ¿sí o no? Exactamente, totalmente de acuerdo con ese punto. La comunidad de Sotonorte estamos dispuestas a afrontar todo este mecanismo y sacar un resultado óptimo para el medio ambiente y el sector productivo de la región. Otra conclusión más, para ustedes, esas imágenes que estamos viendo de la marcha, ¿para ustedes la marcha fue un éxito o fue un fracaso o fue similar o igual a las anteriores? Para mí los resultados de la marcha es que Bucaramanga ya tiene una mejor conciencia de lo que está pasando en Sotonorte. Se ha dado cuenta que tras estas marchas hay dos o tres líderes que el único que buscan dos o tres partidos, ahí vemos al doctor Carlos Alberto Morales, está el doctor Roberto Smalbach, que siempre usan la marcha y la bandera de la protección del agua y del medio ambiente. Yo soy seguro, y lo hemos hablado ya en la asamblea departamental en la área, de que todos los partidos y todos los políticos somos defensores del medio ambiente, de todas las personas somos defensores del medio ambiente. No solo esos dos o tres que se tratan de subfructuar con estos votos y esta marcha. Otra, una conclusión a la que yo llego personalmente es que la minería en Sotonorte sí tiene la licencia social de las personas, que es algo importante que estaban diciendo. O sea, en Santander, Sotonorte es parte de Santander y es donde directamente se está afectando la región, es donde se está llevando el impacto ambiental, el impacto social y la comunidad de Sotonorte sí le da la licencia social a la minería, a la minería a mediana escala, a la minería a pequeña escala, porque es la principal fuente generadora de empleo y de riqueza por más de cinco siglos en la región. Muy bien, con estas conclusiones... Yo tengo una última conclusión, muy bien. Las comunidades de Sotonorte, más de las 30 mil habitantes que la componen, apoyamos y ratificamos a la industria minera presente en nuestra región, porque nos ha brindado todas las posibilidades sociales, económicas, laborales y también salvaguardar todo el interés ecosistémico en una región. Por lo tanto, solicitamos al señor Presidente de la República, a la señora Ministra de Medio Ambiente, de que las comunidades de Sotonorte sí estamos de acuerdo en que se desarrolle una industria minera responsable y sostenible en la parte social, económica y ambiental de nuestra región. Solicitamos de forma muy puntual que nos brinden esa oportunidad de demostrarles de que sí se puede hacer minería, que sea un ejemplo, un modelo de desarrollo a nivel nacional e internacional. Muchísimas gracias por... Muy bien. Con estas conclusiones terminamos esta transmisión que hace Vanguardia Liberal a través de su división de Vanguardia TV. Les agradecemos habernos acompañado. En minutos van a encontrar en la página www.vanguardia.com toda la información, tanto audiovisual como en galerías, como información de las incidencias de la marcha que en estos momentos está terminando y está llegando a la Plaza Cívica Luis Carlos Galán Sarmiento. También pueden conocer la información que hemos publicado en el sentido de las declaraciones que le entregó el director de la CDMB a Vanguardia.com, en el sentido de que la decisión ya la tomó el Ministerio del Medio Ambiente, claro, no la sabemos todavía, y se presume que en unos 15 o 16 días la ministra lo hará oficial y lo comunicará. Y como se ha dicho en las últimas semanas, incluso lo ha dicho el mismo presidente, lo dijo en esta misma mesa hace exactamente una semana, esa decisión que ya está tomada según la autoridad ambiental de la región no le va a gustar o no va a ser del agrado de algún sector involucrado en este aspecto. Lo que hemos hecho en los últimos minutos, señores usuarios de Vanguardia.com, es transmitir las imágenes de la marcha y darle un contexto con estos líderes de la provincia de Soto Norte. A ustedes, muchas gracias por estar con nosotros, los invitamos para que nos acompañen de este, el próximo 24 de noviembre, cuando se desarrolla el proceso electoral en Florida Blanca. Aquí estaremos a partir de las 3 y media de la tarde, llevando todas las incidencias de ese proceso, llevando los resultados en directo para que ustedes los conozcan de primera mano y entrevistando de primera mano, como siempre, líder vanguardia liberal con noticias en la región, las declaraciones de quién sea elegido como el nuevo alcalde de Florida Blanca. A ustedes, buenas tardes, señores, ustedes líderes de Soto Norte, muchas gracias por aceptar la invitación de nosotros y nos vemos en una muy pronta oportunidad. Que tengan una feliz tarde. Hombre, muchísimas gracias.